Lo que supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por ti Solo te supe ver y te perdí Si cada día que me das que te sufrí No, no, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados el ayer Con la bultura de un amor que traeré Con la promesa de algo el último amén Con un montón de sueños por ti Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños por ti Dejé el orgullo atrás por un instante Dejé el orgullo atrás por un instante Volver a verte otra vez Lo que supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por ti No creo en el amor y no es por ti No creo en el amor y no es por ti No creo en el amor y no es por ti No creo en el amor y no es por ti En el ángel, el último café Con un montón de sueños de a vos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños de a vos Volver a verte otra vez Con los sonidos de a vos En el ángel Con la locura de una muerte otra vez Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños de a vos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños de a vos